en estas imágenes que tienen que ver con la inteligencia artificial. Saben ustedes que Freddy es emprendedor, tecnólogo, experto en la IA, en esta inteligencia artificial que muchos dicen el día de mañana puede reemplazar o generar nuevos trabajos. ¿Cómo te va, Freddy? ¿Qué tal? Gracias por la bienvenida. Bien, con un nuevo libro no nos vas a contar, ¿no? ¿Sos de verdad? Sí, de verdad. ¿Sos de verdad? Hay gente que duda. A ver, Freddy, contanos esto, porque la mirada positiva es la inteligencia artificial viene a multiplicar fuentes de trabajo, a generar más emprendedores, y hay otros que lo ven con una connotación negativa. Sí, sin duda. Lo que sí es interesante para mí pensar es que ya no se puede obviar el tema. Claro, está entre nosotros. Claro, hace unos 12, 13 años que yo me metí en el mundo de los datos, de la tecnología esta, de la inteligencia artificial, era como una cosa que hablábamos algunos, de los nerds, y bueno, algún día va a llegar. Pero ya llegó. O sea, el año pasado, 2022, fue la palabra del año para la Real Academia Española. Y este año es lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo más importante si vos tenés que decir 3, 4 ítems que ha logrado ya la inteligencia artificial? Para mí, primero, que se democratizó el acceso. O sea, mucha gente desde ChatGPT empezó a interactuar con algo de inteligencia artificial. Algo consciente, digamos, ¿no? Porque cuando vos te sentás en tu casa a ver una película, termina esa película, te dice, te recomiendo esta otra. Ahí hay un algoritmo de inteligencia artificial. Cuando pones Maps mañana, que, bueno, va a ser un día complicado, pero si tenés que salir a la calle, vas a usar Waze, probablemente, y el algoritmo de Waze va a ir viendo dónde hay aglomeraciones y va a tratar de mandarte por otro camino. Ahora, Freddy, ¿cómo se hace a nivel educación? Porque nuestros hijos siguen estudiando de la manera que estudiábamos nosotros. Hoy, con inteligencia artificial, ¿no sería más efectivo enseñarles a utilizar la inteligencia artificial y no memorizar tantos datos? Es una buena pregunta. Hay diferentes opiniones, ¿no? Yo creo que cuando tenés un chico muy chiquito, hay cosas que se tienen que poner, ¿no? Por ejemplo, idiomas. Yo creo que en el futuro vamos a estar acá, vas a ponerte un arito o un reloj o algo, vas a hablar y vas a poner... Y vas a tener traducción simultánea. Chino. Escuchás en chino. El otro lo habló en español, chino automáticamente. Eso va a pasar. No estamos lejos de eso. Ahora, ¿eso significa que no hay que aprender ningún idioma? No creo que sea así. A ver, pero para repetir eso, viene alguien que habla chino, ojalá es lo que sea, va a estar hablando con vos, vos lo vas a entender a través de un aparatito de tecnología que te va a traducir simultáneamente. Claro, claro. Eso va a pasar. Hoy pasa con Google también. Y vos le vas a responder el castellano y él va a tener el chino castellano. Seguro. Hoy hay dispositivos, o sea, hay dispositivos que, por ejemplo, te pones en una muela y te censan determinados datos de tu cuerpo. O sea, los relojes inteligentes, los sensores que uno se va a ir agregando, algunos más intrusivamente y otros menos. Todo eso va generando datos que te permite conocerte. Para poner la nota a color, Freddy es muy joven. No, no, no te creas. Pero cuando yo era chica, capaz vos te acordás, Guille, existía un dibujito animado que eran los supersónicos. Sí, claro, claro. Y yo lo amaba porque la familia tocaba un botón y aparecía la comida lista, la ropa, la ropa. Eso no va a pasar. Creo que queremos todo eso. Eso no va a pasar, claro. Es muy interesante. Todo lo que pensaron Hanna Barbera y Stanley Kubrick está pasando. Y Clarita, que era pequeña, quedaba maravillada. Algunas cosas, sí. Hay una nota muy interesante que escribió Asimov sobre el futuro. Decía como la Feria del Futuro 2014, decía. Es un artículo que él escribió muy lindo, donde se imaginó cosas. Y lo que pasó ahí es que, digamos, desde el año 41 se habla de esto, de inteligencia artificial. Pero se hablaba de un mundo físico de robots. Cuando la gente hablaba de inteligencia artificial, decía. En tu casa va a haber un robot que te limpie. Robotina la de la persona. Claro, la robotina. Vamos a tener todos un asistente. Y hoy, de hecho, lo tenemos al asistente. Pero es un asistente invisible, digamos, ¿no? No tenés asistente ya de adultos mayores en países como Japón, por ejemplo. Claro. Pero también tenés un asistente en el celular. Cuando vos le decís, Siri, Alexa, OK Google, buscame una dirección de un restaurante para comida vegana acá cerca. Bueno, lo hace. O sea, la inteligencia artificial ya está, pero está de una manera que no nos imaginamos hace 50 años. Invisible, así se llama tu libro, a ver. Exacto. ¿No lo mostrarás? Sí, se llama invisible justamente por eso que acabo de decir, ¿no? Sí. La inteligencia artificial está en todos lados, pero quizás no nos damos cuenta. Y es interesante también pensarlo así porque creo que hay que generar nuevos debates. Las leyes de Asimov, las tres leyes de Asimov que hablaban de los robots, ¿vieron la película Yo, Robot? ¿Se acuerdan? La de Will Smith. Bueno, hablaban de eso, de robots físicos. Ahora, ¿qué cosas nuevas vamos a tener que pensar? Por ejemplo, me pasó en un viaje que tuve que llamar a una aerolínea y hablé con una, creí que era una persona y en realidad era una inteligencia artificial. Y me di cuenta un rato después. ¿Te solucionó algo? Sí, me ayudó. Ah, porque yo cuando llamaba la persona, la aerolínea no te solucionó nada. Claro. Bueno, ahí de todo. No te habría que probar. La inteligencia artificial no tiene suegra. Freddy, vamos a seguirla. Ahora estamos terminando, pero te vamos a volver a invitar. Y muchísimas gracias siempre por incorporar toda esta data que nos hace abrir los ojos, pero que ya es una realidad entre las personas. Regalo de Navidad. El libro es para ustedes. Acá te lo dejo el libro. Lo dividimos. Yo me quedo con la página 1 a 20. Yo con la tapa verde. Ahora vemos cómo hacemos. Gracias, Freddy. Gracias a ustedes. Gracias por tu visita. Mi mío.